El Ayuntamiento de Tudela ha realizado un balance positivo de las fiestas, en un año en que han disminuido un 27% las denuncias por ilícitos penales respecto al año pasado. El alcalde de la localidad, Eneco Larrarte, ha agradecido la labor de las personas que han hecho posible la dinámica festiva. Yo creo que las fiestas, más allá del programa oficial, del esfuerzo de las peñas, es fundamentalmente el espíritu y el disfrute de todas y cada una de las personas que inundan las calles. También ha destacado la labor realizada por los servicios de limpieza, policía foral y municipal, al personal sanitario y a los voluntarios de Cruz Roja y Protección Civil. Ha resaltado que el punto negativo de las fiestas se ha reflejado en dos denuncias por acoso sexual. También se han registrado más incidentes que el año pasado, pero ha habido un mayor horario de presencia policial que ha permitido un control de las fiestas. Unas fiestas que, según el Ayuntamiento, desde su inicio, con el lanzamiento del cohete, han adoptado una identidad especial. Entre los aspectos más positivos de las fiestas se aprecia la calidad de las actuaciones musicales y de los juegos artificiales, así como la atención del personal de limpieza y la gran asistencia con la que han contado los festejos taurinos. Han mostrado con un inicio y un final una imagen muy bonita de Tudela, de presente, Perico, y de presente y futuro, Estela, en quienes se concitaban valores de esfuerzo, de superación.